Pues ya fue cuando yo agarré fuerzas, saco la cabeza, una que me saca, y otra vez así pum, 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 como cuando te revuelto una ola, o sea, era demasiado agua, no, yo creo que tres metros subió fácil, me sacaba, me metía, estaban las paredes de piedra, me acuerdo, y yo dije, pues ahorita me agarro de algo y agarraba las hierbitas, pum, se tronaban, y yo, agarraba una hierba más grande y pum, se tronaban. Y ya llegó el momento que yo dije, ya, aquí quedé, me voy, ya, yo sabía que estaba un colector ahí al fondo, dije, no, nos va a tragar, y dije, vamos para allá, vamos para allá. Entonces en eso, este, pues yo no sé de dónde me salió tanta paz, o sea, creo que, creo que es algo como lo que se siente morirse, y me acuerdo que iba flotando así en el agua, corriente abajo, y yo iba volteando y el ruido del agua, y yo bien tranquilo, así como, y ya, yo no perdí la lucha, seguí, seguí gritándoles, ya llegó un cerrito y unos cuates me dicen, ¿qué buscas? Hay cuatro personas en el agua, y me dice, y yo me acuerdo mucho de esa frase que, me quedé así como, y ya valió madre. Una producción de Creative. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video, este, yo soy Renan. Hola amigos, yo soy Alejandro. Y decidimos hacer este podcast después de mucho pensar, mucho, mucho moverle, hablando en una plática con Alex, el lunes pasado, yo le comenté, le dije, pues empezamos, ya estamos echando vinito, y yo le dije a Alex, le dije, Alex, empezamos a tocar temas profundos, y le dije, Alex, le dije, no crees que, que todo esto, le digo, o sea, tú cuando platicas tu historia, cuando te preguntan, la gente se queda así como de, órale, es, es muy, muy, muy importante, yo creo que, esto que vivimos, y le dije a Alex, le dije, ¿por qué no hacer algo que ayude a la gente, que ayude, este, que los ayude a la manera de salir, porque la verdad pasamos por algo bastante difícil, aquí estamos, gracias a Dios, y, pues queremos platicarles esto, no es con fines de lucro, no es con fines de hacer polémica, ni de, ni de, ni de agarrarnos de, de este tema para, eh, para ser vistas o algo, no, yo creo que, pues más mi interés es para ayudar a las personas, igual creo que Alex, este, me gusta ayudar a mis amigos, me gusta, este, y, pues, pues a darle, sí, la intención de nosotros, eh, meramente, este, es compartir un poquito de nuestra historia, de lo que hemos vivido, eh, a raíz de, de un accidente que tuvimos muy fuerte, este, contarles, y que se identifiquen un poquito más, este, con las cosas que nos han tocado vivir, pero ahorita yo creo que es, lo importante de nosotros es transmitir lo que hemos pasado, y el que estamos haciendo ahorita. Pues empezamos, yo creo que la manera, la historia detrás de todo esto, yo conocí a Alex en, en la secundaria, pues éramos amigos ahí de, cotorreo, después, este, yo me enamoro, eh, pues fue algo, algo muy bonito, algo que, pues, sí, para mí fue, yo ahorita lo veo y dijo enamoramiento total, después de eso, este, yo tenía una novia, que se llamaba, que se llamaba Lluvia, y, y después, yo conocía a la esposa de, de Alex, y, pues, éramos amigos, primos terceros, este, entonces, llega el punto que, nos volvemos a topar en la vida, unos, ¿qué te gusta?, unos, 10 años después, sí, yo creo que sí, 10 años aproximadamente, esto pasó hace 5 años, este, entonces, es, o sea, apenas lo estamos contando, apenas, yo creo que es la primera vez que nos atrevemos a hablarlo, así, abiertamente, eh, creo que, nos marcó tanto, tanto esta, este punto de nuestra vida, que realmente, este, era imposible hablarlo, este, así, ¿no?, yo creo que, yo creo que, duré mucho tiempo, mucho tiempo, tapando muchas cosas, porque creía que, si no lo hablaba, pues, no era, no era, no iba, no iba a, no iba a doler, y al contrario, ¿no?, me di cuenta que las cosas, en las que te tenían, te tenían que platicar, para que, poco a poco fuera, fuera cambiando esto, este, realmente, yo a él lo conozco, pues, él lo dijo desde hace mucho tiempo, hemos hecho una conexión muy buena, y hemos pasado por situaciones, yo creo que, que, que nadie, este, creo que todos somos diferentes, como se imagina, se imagina, exactamente, ¿no?, este, definitivamente, creo que es, algo, que tenemos que contar, y que creo que les puede servir, exactamente, este, ¿cómo empezamos?, pues, yo creo que, como es, como en el principio, yo vi a Dani, también se conocieron, ya por, por mí, pues, de hecho, este, porque, yo empecé a hablar con, no sé, por qué nos volvimos a hablar otra vez, no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero, creo que, creo, bueno, ya coincidíamos en, en, en muchas cosas, realmente nos teníamos desde hace mucho en redes sociales, creo que en un cumpleaños, ¿no?, recuerdo, creo que fue en un cumpleaños, recuerdo muy bien, y ahí como que nos empezamos, nos caímos bien todos los cuatro, y, sí, fue una conexión muy bonita, desde el principio, desde el principio, yo creo que es lo que uno busca cuando tiene una pareja, que sus, sus amigos, pues, muy íntimos, se relacionen bien con tus parejas, este, porque es muy difícil, yo creo que cuando no, no conectas con esa parte de, de, de la, de la amistad de, de tu novia, ¿no? Sí. Este, y yo creo que fue una conexión, y que teníamos que pasar por esto, para literal ahorita estar así, yo lo considero él como mi hermano, este, no tengo otra palabra, y realmente, hermanos de, desde la parte que, hemos tenido que vivir esto, para unirnos más, y el camino nos ha unido, muchas veces, y aquí estamos, el destino es este, este, yo creo que, comenzando, por un día que, fue un 8 de septiembre, un 8 de septiembre, el 2019, bueno, un día antes, te acuerdas que, nos la pasamos muy bien, nos la pasamos muy bien, este, ¿qué onda? vamos a, vamos a la casa, este, alguien nos invitó a su casa, ah, pues vamos, dijimos yo y yo, ah, vamos, entonces llegamos ahí, este, ya eran, pues ahí nos quedamos, como hasta las 12 de una, ¿verdad? y yo me acuerdo que le dije, o sea, para, ya muchos me conocen, y ya dicen, bueno, ya saben que soy, hago contenido para, para los jeeps, jeeperos, este, muy bueno, por cierto, entonces, pues de ahí, nosotros teníamos un grupo, tenemos un grupo, que se llama Machines, Machines Group, y, ese, al día siguiente, el 8 de septiembre, había una ruta, y yo le dije a Alex, yo le dije, ah, pues, este, los invitamos, y, ah, pues sí, y Alex dice, órale, sí, estaría padre, estaría paderísimo, y, y me dice Dani, me dice, oye, pero, no tenemos a dónde dejar a Vic, ¿te acuerdas? Vic es la niña de, es mi hija, es la hija de Alex, en ese entonces tenía cuatro años, cuatro años, y, no, es que no tenemos a dónde dejar a Vic, entonces, yo vi y dijimos, ¿por qué no los invitamos? es una ruta tranquila, es una ruta tranquila, está bien tranquilo, es familiar, ok, pues así pasó, ¿no? Entonces, me acuerdo, me acuerdo que al día siguiente, hasta, hasta le lavamos el, el uniforme a Vic, no sé por qué, porque creo que no, no tenía, en ese entonces no tenía, este, secadora, tenía secadora, y, y era la, era la intención de no ir, era que, pues que no teníamos el uniforme limpio de la escuela de la niña, porque fue un domingo, precisamente, yo creo que era, oye, un plan así, ¿y realmente se querían ir o? No, claro, es que nos movía más esa parte, esa parte de, de, de eso, y de hecho ya habían hecho una ruta con nosotros, inclusive, una ruta antes, yo todavía no tenía, yo no tenía jeep, este, yo quería, yo ya estaba convenciendo, en ese entonces, pues era mi esposa, este, yo ya la había convencido, porque ustedes saben que, que las mujeres son las que mandan, sí, este, en ese entonces, yo ya la había convencido de comprar mi, mi, mi coche, este, mi camioneta para las rutas, porque nos encantaba también, descubrimos algo que nos gustaba mucho, este, y precisamente, nos animamos, porque estábamos, no sé si lo dije ahorita, pero ya habíamos hecho una ruta a los cuatro, ¿te acuerdas? sí, sí, este, entonces nos saludamos, estuvo padrísimo, y, y nos quedamos con ganas de otra, ¿no? Nosotros de invitarlos y ellos de ir, entonces, el día ocho, pues ya me acuerdo que, pues ya nos levantamos, ya bien desvelados, medios crudos ahí, esa vez nos reunimos a las tres de la mañana, y nos levantamos al, creo que nos quedamos como a las siete y media, o ocho, o algo así, era un domingo, este, pues entonces, pues fue un día normal, todos, pues era un, era ocho de septiembre, domingo, ya no hay tantas lluvias, o sea, fue, fue algo muy raro, entonces, nos tocó un día, pozoleado, medio nublado en las partes, y ok, este, me acuerdo que desayunamos, llegamos a la punta del cerro, y, y ahí todos comimos, todos compartimos comida, todos bien, me acuerdo un comentario que, que dijo Elisa en paz descanse, que dice, yo ya estoy bien comida, este, bien viajada, este, otra palabra, me acuerdo, y, y dice, yo ya me puedo morir a gusto, estoy con la gente que quiero, con los, con los que amo, y así, pues todo, todo iba normal, todo iba, y entre paréntesis, yo creo que, en ese punto de mi vida, yo, 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 Alejandro, me sentía pleno, me sentía, que estaba en, tenía todo, yo estaba casado, tenía mi hija, tenía todo lo que, lo que un hombre, y bueno, yo en mi caso, yo deseaba, de hecho, te casaste en mayo de ese año, ¿verdad? En mayo, precisamente, él fue, casi, casi, literal, el que hizo el despapayo en mi boda, este, hizo todo, todo que se hiciera más ameno, y más bonito, este, pero sí, definitivamente, yo tengo que aceptar, que en ese punto de mi vida, me sentía completo, me sentía muy bien, me sentía, sí, es cierto, es algo muy, un punto, un punto claro, y que ha costado mucho, mucho, realmente encontrar esa parte, este, de hecho, yo, pues también, yo tuve una relación, de cuatro años con lluvia, padrísima, este, pues, ningún problema era problema, o sea, todo, pues muy chido, nos lo llamamos como, como amigos, este, entonces, yo me decido, el 17 de agosto del 2019, a darle al niño, y todos me decían, ¿qué onda? ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo la boda? ¿te crees? Era carrilla, carrilla de todos, este, pues total, llega el día que, pues se lo doy, se lo doy en Querétaro, ahí en, por cierto, uno de los mejores viajes de mi vida, sí, de los mejores viajes de mi vida, me acuerdo, los mensajes, el grupo que se armó antes, de todo, este, meses antes de que se planeara ese viaje a Querétaro, ya sabíamos nosotros, qué iba a hacer Renan, Renan ha sido una persona muy, siempre ha sido muy, te diste muy espléndida en hacerle esas cosas, y obviamente planeó, él estaba trabajando en Querétaro, y fuimos a hacer un viaje, pues literal express, en una casa muy bonita, de hecho yo estaba trabajando un tiempo allá, y por eso, sí, decidimos hacerlo allá, fuimos a visitarte, entonces yo dije, pues fuimos al viñedo La Redonda, dije, pues va a ser, va a ser buena opción, y les dije a todos, ¿qué onda? ¿lo vas a hacer? sí, 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 hazlo, hazlo, pues total, llegó el 17 de agosto, este, se lo di, así con, no, pues sí traía mucho nervio, traía mucha emoción, traía muchísima gente ese día, muchísima gente, ya yo se lo di, me agarré chillando, sí, estuvo, fue raro, porque pues, no, no, no es como que lo hagas, seguido eso, no, no es como decirle, ah, ¿qué es ser mi novia? o sea, sí, es complicado, o sea, y es algo que tienes que, como tener mucha, delicadeza, ¿no? para escoger eso, que es para toda la vida, ¿no? Entonces, ya regresando acá a la ruta, de ese agosto 17 al 8 de septiembre, no pasó ni siquiera un mes, este, estábamos comprometidos, fuimos al, al cerro, comimos todos bien a gusto, estábamos peleando porque queríamos que tuvieras despedida de soltera, de soltera y de soltera, sí, a Colombia, perfectamente, íbamos a ir a Colombia, no me querían dejar, y, pues ya, eran como las, ¿qué te gustan? como las 4, 5 de la tarde, más o menos, sí, 5 de la tarde, entonces bajamos, todos en caravana, íbamos como 13 carros, y, este, empieza a llover, no era una lluvia, no era tormenta, no era de peligro, y, estaba chispeando, pero, pues arriba, como que se desató una tormenta, grandísima, arriba, o sea, mucho más arriba del cerro, y toda el agua bajó, Entonces, nosotros todavía no sabíamos nada de eso, hay una callecita que, ya era para salir a la, a nuestras casas, ya estábamos como, un kilómetro de salir a la, a la carretera, para, para llegar a nuestras casas, entonces, eh, Armando en paz descanse también, él siempre se iba de punta, siempre se iba de punta, y todo cuadró, todo cuadra, no sé, como para que, pase, ¿no? Yo creo que, ese es el momento, que, inclusive cuando he platicado, este tema, con ciertas personas muy íntimas, eh, es donde sorprende, pues porque realmente, todo estaba como, parecía que estuviera destinado, destinado a, a vivir ese momento, y esta, esto que vivimos tan horrible, porque, todo era, todo estaba muy bien, inclusive, todo era perfecto, yo le digo, yo le digo que, cuando llegamos a ese punto, de esa calle, dejaron de funcionar, yo eso me, ese es el recuerdo que yo tengo, dejaron de funcionar, unos radios de comunicación, que teníamos nosotros, sí, y nos equivocamos, de una ruta que teníamos ya, ya, pues marcada, literal, ¿no? Salimos por un lugar, que no teníamos que salir, de hecho, ahorita que me lo dices, o sea, siempre la salida, salida de entrada, siempre era por ahí, ok, ok, es una calle, o sea, angosta, yo creo que como, que serán seis, máximo ocho metros, entonces, esa calle siempre, toda la vida la hemos visto, con un, un canalito de agua, pero chiquito, así, siempre, siempre, y la tierra se enfloja, pero por ahí siempre era la entrada, por ahí siempre era la salida, este, entonces, me acuerdo que se nos venía metiendo el agua, al, al achero que vivía, por el quemacoco, el quemacoco los tenías más, como que estaba mal, y se nos venían metiendo el agua, entonces, en eso, eh, Armando se me pareja, y me dice, ¿qué onda, cómo van? ¿te acuerdas? sí, y, no, pues, todo bien, le dije, no traes un paraguas, porque nos está lloviendo más adentro que afuera, literal, estábamos sacando el agua con jícaras, mojándonos, mojándonos así, porque estábamos bien empapados, este, no, que no, dale, te sigo, entonces, yo me voy en primer lugar, Armando se va en segundo, Agustín se va en tercero, este, y ahí, te seguimos, pues, yo, yo me llevé los ocho carros atrás, como tres carros se fueron por otro lado, por otro camino, este, y, y, pues, ahí fue como nosotros nos fuimos para allá, y la caravana se separó en ese momento, entonces, nosotros, nos metemos a la callecita, el agua, pues, estaba, ¿te gusta que son 20 centímetros? le llegaba al principio del rin, la, el agua, coches que están destinados a moverse, y, a hacer todas esas cosas en, en esos terrenos tan difíciles, eran, estaba previsto que, que te atascaras y volvieras a salir, y todo eso, ¿no? Yo, yo dije, ok, no hay peligro, el agua está bajito, ok, me siguieron todos los demás, o sea, lo que me sorprende también, que gente, veterana, o sea, de muchos años, pues, que hemos estado en ríos, en, en la sierra, y, y que todos sabemos que puede crecer un camino, la corriente, un río, este, entonces, en eso, pues, me meto, todos nos seguimos atrás, todos me siguen, yo iba, yo iba de piloto, lluvia de copiloto, Alex iba de mi lado, atrás, Victoria en medio, y Dani, este, entonces, me meto, pues, estaba bajita el agua, dije, pues, no hay peligro, que pasa, que en cuanto, avanzo como, unos 300 metros, 200 metros, mi camioneta se atasca, se cae, se cae como, había como un, un agujero, la doy para atrás, entonces, para esto yo llegué, llegué al, llegamos ahí, y bajé los vidrios, quité seguros, y les dije, quítense los cinturones, no hay, ni siquiera, significamos que había un peligro, o sea, ni él ni nosotros, era como cuestión, cuestión de, de seguridad, porque eran cosas que se manejaban entre ellos, ¿no? O sea, yo en ese entonces todavía no entendía muchas cosas, pero, ni lo vimos peligro, inclusive todavía estábamos escuchando música en ese momento, este, yo eso, yo recuerdo que todavía está, yo me acuerdo hasta de las canciones que íbamos a escuchar, y me acuerdo que esa vez, no sé si tú o Dani nos preguntaron, oye, ¿para qué bajan los vidrios? ¿para qué eso, no? Y le conté esa lluvia, ah, no, protocolo de seguridad, ah, ok, así quedó, entonces, como mi camioneta ya estaba así metida, este, yo no quise, o sea, se me hizo muy, no quería que se mojaran, entonces, yo no dije nada, lo pensé, me pasó por la mente, bajarlos, pero dije, no, no quiero que se mojen, mejor ahorita que nos jalen, Víctor se estaba enfermando ese día, ajá, aparte, iba enferma, yo dije, no quiero que se mojen, ahorita nos sacan, y ahorita, acá los bajamos, y revisamos la camioneta, porque la camioneta se apagó, o sea, otra cosa que coincidió, la camioneta con snorkel, el snorkel es para, cuando te metes abajo del agua, este, o para pasar, agua asesina, la camioneta se apaga, ya no prende, yo le marco por el radio de Armando, y le digo, Armando, ah, no, les dije, machines, machines, nos atascamos, me atasqué, me atasqué, ah, ahorita te sacamos, ok, llega Armando, me jala con una slinga, y su jeep también se atasca, se suma en la arena, ya no podía ni para adelante, ni para atrás, avanzaba, entonces yo le dije, Armando, es con winch, es con winch, entonces muchos del grupo se bajaron, había como una lomita, y alcanzaron a bajarse, de los únicos carros que nos quedamos arriba, este, pero no, no pensamos en nada, ¿no? después se atasca Armando, y yo le dije, es con winch, llega Martín, saca Armando, y en eso que estábamos, estábamos, ¿cómo se dice? una maniobra, estábamos en la maniobra, estabas haciendo, sí, sacan Armando, y yo me quedé, entonces Armando se baja, ya el libre, ya se podía mover, pero vio que cuando me jalaba, pues se enterraba, entonces agarró su winch, se baja del, se baja del jeep, y amarra mi camioneta, o apenas estaba amarrando la camioneta, entonces me acuerdo que Elisa llegó con nosotros, y, de nuestra ventana, ¿te acuerdas? Sí, traía una bolsa de basura así que, ah, que las machinas no nos mojábamos, se iba riendo, me acuerdo esa vez, y pues, todo era risa, y todavía, todo estaba, todo estaba, era risa, este, en eso, que Armando estaba abajo del jeep, enganchándome, empieza el agua a cambiar de color, y yo me quedé así como de, agua chocolatosa, así como tipo tsunami, lo ves y, y empezó, entonces, ya vi que traía piedras, o sea, se veía todo así con ramas y todo, y yo dije, la madre, este, y en eso, veo que Elisa viene así con nosotros, y como que pasa un tronco, y la tumba, entonces, yo me quedé así como, lo vi por el retrovisor, y dije, ya valió madres, fue cuando tú me dijiste a mí, y todavía no llegó eso, pero, le dije, por el radio, Roberto nos dijo, machines, machines, viene una corriente muy fuerte, busquen alto, busquen alto, es el protocolo, subirse los techos cuando, una inundación, entonces, veo que Elisa se cae, y yo me quedé así como de, y en eso, pues la arrastra, se cae, va acostada y, pues tratando de levantarse, entonces, yo le dije a Lluvia, Dani, bueno, nosotros sí, eh, se cayó Elisa, se cayó Elisa, asomen, a ver si la agarran, a ver si la ven, no, 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 es que no se ve nada, entonces, o sea, ya en eso, veo que cae Elisa ya, había como unos desniveles, veo que Elisa cae, volteando para acá, así, y yo, fue cuando nos dice Roberto, viene una corriente muy fuerte, viene, busquen alto, busquen alto, para fortuna, o sea, bajé los vidrios, todos traíamos los cinturones de fuerza, fuera, y quité los seguros, entonces, en cuanto yo veo eso, yo, aviento el radio, y les dije, vámonos, 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 vámonos al techo, vámonos al techo, no sé cómo, no sé cómo estuvo que, yo no me acuerdo, en qué momento estuve arriba, así nos salimos, y cuando nos pensamos, ya estábamos arriba, de la camioneta flotando, sí, yo me recuerdo algo que, yo no supe dónde quedó Vic, yo recuerdo esa parte, y esa parte fue, hasta después que, que lo traté con terapia, y obviamente, pues hablando todo, me di cuenta de la, de la importancia que tenía, pues tenía mi, mi papel en, en mi familia, ¿no? Ella me decía, que sentía que yo protegía, que protegía a la familia, entonces, yo recuerdo que, siempre era muy apegada a Victoria, y siempre hasta la fecha, pues sigue, sigue, este, buscando a su mamá, y decía que, ella me pasa Victoria, y me dice, tú cuídala, esa fue la palabra, que a mí me dijo yo, o sea, no la recordaba, en tanto bloqueo que tenía, la bloqueé, la bloqueé, ¿no? Entonces, ella me la da, porque yo recuerdo que ella la tenía, ¿no? Y me dice, tú cuídala, y me la pasa de mi lado, en el techo, ya que estábamos arriba. Entonces, pasó mucho tiempo para yo acordarme de todo eso, porque lo bloqueé literal, o sea, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía qué había pasado, ¿no? ¿Cómo lo había obtenido? Porque, obviamente, en mi dolor, yo nomás, este, era, era, era por qué me había pasado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre era por qué victimizarme de las cosas, ¿no? De, de por qué me estaba pasando esto. Eh, yo me acuerdo esas, esas palabras de, de Renan rezando, inclusive, eh, en Padre Nuestro, ¿no? Me acuerdo que, no, llegó. Yo, yo dije, en cuanto nos subimos, yo, yo vi el, pues el terror ya, porque vi que nos estaba cargando la jodida. Y, yo me acuerdo que, súbanse, y agárrense fuerte, agárrense fuerte. La, la camioneta traía canastilla, entonces ahí nos agarramos, ya estábamos flotando en el agua, de la camioneta, de estar atorados, o sea, como papel, como papel. Y, y yo, gritándole a Dios, le gritaba, le dije, Diosito, ayúdanos, Diosito, ayúdanos, ayúdanos, Diosito. Este, en eso, pues ya la camioneta iba flotando, y yo, agárrense, agárrense. O como quien dice, pues yo era la batuta, porque. Pero nadie sabíamos, o sea, no sabíamos, inclusive yo en mi, en mi inconsciencia, yo decía que, pues, que la camioneta estaba preparada para flotar, y que, y que eso que estábamos haciendo al principio, pues nos iba a llevar, íbamos a atorarnos en un punto, y nos iban a rescatar, y todo iba a estar perfecto, y que yo iba a ir ese domingo, yo iba a ir a misa, me acuerdo, este, y que todo iba a estar perfecto, ¿no? O sea, realmente, yo creo en la inconsciencia de todos, yo creo que ni siquiera nos pasó por la mente, la gravedad de lo que estábamos viviendo, ¿sabes? O sea, ese momento de, de, de la energía que tenías en las cosas, y, y la, no sé, las ganas de salir, de salir de ese momento, te bloquea del peligro, pues, de la magnitud de lo que estás viviendo, pues, ¿sabes? Y ahí te va, Alex. Bueno, ahorita creo que, quiero que lo compartas de, de tu punto de vista cuando caes al agua, y ahorita yo voy a compartir eso. Claro. Este, para que tengan el punto de vista también de, de Alex, porque, pues, son puntos totalmente diferentes, entonces en eso, la camioneta, pues, empieza a flotar, todos arriba, yo no me acuerdo de Vic, donde estaba, y según yo la traía a Dani, entonces la camioneta, pues, se baja, y flotando, 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 este, y agárrense, agárrense, la siguiente, o sea, se fue, se fue de lado, la camioneta, y empezó a pegar en las paredes, y yo, pues, dije, no, aquí quedé, desde ahí estaba pensando, dije, este fue mi final, aquí quedamos, era demasiado, pues, entonces, en la otra bajadita, haz de cuenta que estaba en la otra bajadita, se atoran las llantas de la camioneta, la camioneta iba de lado, así, se atoran las llantas, Lluvia y Dani, para que no les caiga la camioneta, se avientan, y Alex y yo hicimos esto, como, como el Titanic, ¿verdad? Alex se aventa primero, Lluvia, Lluvia Vic, yo me, creo que fue, fue el último que se aventó, ya cuando le vi el muflo a la camioneta, dije, me va a aplastar, dije, déjame aviento, me aventé, y en eso, no sé nadar, o sea, ¿cómo te explicas? No sé nadar, me da pánico no tocar el piso, o sea, lo tocaba, en la corriente, porque, pues me metía, y me daba marometa así, y otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces, yo empecé a tragar agua y así, y yo dije, yo dije, aquí quedamos, aquí quedamos, este fue el final, aquí quedé, aquí quedé, y llegó el punto, o sea, que me acordé, primero me acordé de Vic, dije, Vic, y, y, y sí dije así como, no, ni madres, dije, tengo que ayudarles, dije, Vic, Alex, Lluvia, Lisa, Armando, yo no sabía que estaba en el agua, entonces, pues ya, fue cuando yo agarré fuerzas, saco la cabeza, una que me saca, y otra vez, como cuando te revuelve una bola, o sea, era demasiado agua, yo creo que tres metros subió fácil, me sacaba, me metía, estaban las paredes de piedra, me acuerdo, y yo dije, pues ahorita me agarro de algo, y agarraba las hierbitas, pum, se tronaban, y yo, agarraba una hierba más grande, y pum, se tronaban, y ya llegó el momento que yo dije, ya, aquí quedé, me voy, dije, ya, yo sabía que estaba un colector ahí, al fondo, dije, no, nos va a tragar, y dije, vamos para allá, vamos para allá, entonces, en eso, este, pues yo no sé de dónde me salió tanta paz, o sea, creo que, creo que es algo como lo que se siente morirse, y, me acuerdo que iba flotando así en el agua, corriente abajo, y yo iba volteando, y el ruido del agua, y yo bien tranquilo, así como, y me acuerdo que, que esa vez, tenía ganas de hacer pipí, o sea, me hice pipí ahí, bien tranquilo, pero nos estaba cargando la, entonces, en eso, paso a Alex, lo rebaso, te rebasé, yo vi como que nomás te paraste, y, como que lo hiciste así para ver, y, no, no vio a Vic, otra vez te repito, este, bueno, eso, al principio, vi a Lluvia, Dani, que se fueron también, y, pues yo, ya bien impactado, así como, que, o sea, que está pasando, ¿no? y, y ahí va en el agua, y me llegó una paz, que neta, no te puedo explicar, o sea, me han preguntado, y, no, es que no te la puedo explicar, le dijo, es algo bien raro, o sea, una paz increíble, que iba bien relajado, y ya dije, no, ya, ya nos va, y se, voy al colector, iba directito ahí, y en eso, iba flotando, y siento luego los pies, en los talones, entonces en eso, pues con todas mis fuerzas, me preparo así, me paro con los, los talones, y una olita así, pedorra, me saca, pum, y hago esto, y quedo como en un tubo, de PVC, estaba un tubo de PVC, esos de desagüe, y ahí alcanzo, me estiro para agarrarlo, y ahí me quedé, dije, de aquí me agarro, pum, 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 no vi ni los carros, no vi, no los vi a ustedes, no vi a nadie, y los carros, pues estaban abajo del agua, o sea, la corriente subió demasiado, y ya pues no veo a nadie, dije, pues donde están todos, donde quedaron, este, y ya no veo a nadie, dije, pues que sigue, dije, ayuda, 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 me acuerdo también que antes de eso, o sea, yo, yo dije, o sea, ok, si se, si se va a llover, dije, pues, pues no lucho, pues, y, dije, pero, pero si no, dije, me voy a ir yo solo, entonces, ese fue el punto como que, si dije, sí, no, tengo que luchar, o sea, no sé si está bien, pero tengo que dudarles, senté como el compromiso de, de nosotros, en eso, ya estaba colgado en el, en el tubo, y empiezo a gritar, ayuda, 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 y, y, salió un señor del otro lado, que se llamaba Rafael, me acuerdo, jamás lo volvió a ver, y me dice, se asoma y, aguanta, aguanta, voy por ayuda, entonces, me había un cablecito de luz, y me dice, pásatelo por el, por el fajo, y yo así, que no, y luego el tubo bien reseco, ya ves de, de años ahí, dije, no, esta madre, dije, no me voy a aguantar, no me voy a aguantar, aguanta, aguanta, voy por ayuda, llegaron otras dos personas, este, y me intentan subir, no podía subirme, había una cerca eléctrica, de esas de alambrados, y me da toques, entonces siento, pum, 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 y yo, me dio toques, me dio toques, no, 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 súbete, súbete, no pasa nada, y yo, no, me dio toques, dije, si no quedé acá, voy a quedar acá mojado, dije, voy a quedar electrocutado, o sea, pero fue tanta la adrenalina, que traía, que ni siquiera eso sentía, entonces, fueron a apagar la cerca, y llegan otras, tres personas, y yo, no podía, no me podía salir de ahí, llega mi ex suegra, me aviento una eslinga, y esa, me amarró en la espalda, y me amarran al barandal, eso fue lo que hizo que, ah, como que descansar, porque estaba bien cansado de estar ahí colgado, creo que pasan como cinco minutos, tres minutos, y todo eso fue así, de ahí me salgo, cruzo la caseta, bueno, y ahí, y ahí ya creo que iba la, la tuya, la parte mía, pues tú cuéntame wey, porque, sí, creo que no me has contado, yo creo que sí, yo creo que es la primera vez que, que voy a, voy a hablar de este tema, así, creo que, inclusive a ti, no, o sea, yo creo que no, no, no habíamos tocado el tema, de lo que habíamos vivido, cada quien, desde ese punto, a detalle, a detalle, exactamente, yo creo que, ese día, me regreso al, al punto de que, nos caemos de la camioneta, eh, yo recuerdo que, eh, yo sentí, igual sentía esa, ese peligro, ese peligro de que ya estaba, ya estaba en riesgo mi hija, ya estaba en riesgo yo, realmente, yo me acuerdo que, ya no vi a Daniela, ya no la vi para nada, este, estaba en el agua, yo con, con mi hija, yo, tengo que aceptar que sí, sí, sí sé nadar, sé moverme en el agua, sé hacer las cosas cuando, cuando, en las olas, todo eso, pero pues nada se compara a eso que, a eso que vivimos ese día, por la fuerza que llevaba, todo, porque era, me sentía como un papel, literal, este, que se movía, y lo movía como si nada, ¿no? Yo me hice, esa, esa parte de, del, de tener, sobre una, una fuerza, no sé de dónde me salió, literal, de, de proteger a mi hija, yo también, creo que comparto esa parte de, de tuya, que me preocupaba, pues este, salir de ahí, de ahí, porque tenía esa encomienda, de, de sacar a mi hija, este, la verdad, Daniela, la dejé de ver, no supe, no supe más de ella, se me vienen como, como recuerdos, de que, de que le vi su mirada, no, no sé si es un, flachazo, no sé si lo viví, la verdad, no sé si es la, la realidad, este, este, pero yo me acuerdo que, solamente la corriente, era, era fuertísima, y yo, pues llevaba abrazada a mi hija, con una mano, y pues en todo momento, yo me acuerdo que, pues yo agarraba, me trataba de agarrar de todos lados, me pegaban, este, los, los, pues piedras, de todos lados, me llegaban, fregadazos, me quería agarrar de las paredes, pues obviamente, no tenía la fuerza para, para yo quedarme, así, este, se me arrancaron las uñas, literal, también de que, pues me agarraba donde pudiera, en una ocasión, me acuerdo que, pues estaba la corriente tan fuerte, porque yo trataba de frenarme en todo momento, este, pues para, para que no me llevara tan fuerte, porque yo sabía que, que era, nos faltaba mucho, yo no tenía esa conciencia de donde estábamos, literal, yo no sabía, porque era mi primera, era la primera vez de esa ruta, yo no la conocía, entonces no sabía en donde estábamos, no sabía en donde íbamos a terminar, pero sabía el riesgo que ya había, ahí en ese momento ya fue cuando activé todo lo que tenía, todo lo que podía, este, en una ocasión me quedé con un, era una rama, creo que de bambú, no recuerdo muy bien, una rama que, creo que estaba fuerte, porque, me agarré con una mano, y me quedé con Victoria, me quedé con Victoria con otra mano, pero que pasaba, que Victoria, mi hija, este, la misma corriente que yo hacía, yo, o sea, estaba así, me aventaba el agua, se la aventaba la cara a ella, entonces le estaba ahogando, literal, se la estaba ahogando, yo veía que, pues el agua literal se la estaba aventando yo a ella, no la estaba salvando, yo ya veía que Victoria se me estaba yendo, ¿sabes? ¿Qué decidí hacer? Me volví a soltar, me volví a soltar, dije, pues vamos a seguir luchando, y voy a tratar de hacer todo lo posible, por seguir frenándome por donde sea, entonces en una ocasión, ya en ese, en ese punto estaba agotado, ya no sabía, ya no sabía, ya no, ya no reaccionaba de la forma que debería haber reaccionado, ¿no? Obviamente también me metí al agua, escuchaba el ruido horrible del agua, este, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, mi hija, me, le veía los ojos y el susto de ella de, de no saber qué estaba pasando, de, de papá, 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 ayúdame, ayúdame, papá, papá, y pues esas son las palabras que, que a mí se me quedaron, pues de, de esa fortaleza que yo digo que, que decía, no puedo respirar, o sea, tengo, tengo que hacer algo por ella, ¿no? O sea, no la puedo dejar así, y me decía, papá, papá, me, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, y cuando veía que la, yo sabía cuando ya venía la corriente más fuerte, nos metíamos y le decía, respira, respira, me hacía caso, la verdad yo creo que, fue una de las cosas que, que me ayudó muchísimo con ella, porque en todo momento creo que, me, le, le reiteraba, por favor Victoria, escúchame lo que te estoy diciendo, escúchame lo que te estoy diciendo, y véame a mí, véame a mí, tranquila, tranquila, vamos a leer eso, te lo prometo, yo le prometí muchísimas veces que yo la iba a sacar, este, esas palabras, me acuerdo perfectamente, te voy a sacar, te voy a sacar, te voy a sacar, entonces, en una ocasión ya cuando me metí, ya estaba agotado, ya no podía, ya no tenía fuerza para, para seguir luchando, me metí al agua, y este, jamás me viste, jamás te vi, jamás te vi, recuerdo que, dejé de sentir eso, ese, ese dolor, porque ese dolor, esa, ese miedo, esa angustia, esa, esa, esa sensación de, de lo que estaba pasando, no, vi completamente negro, completamente negro, estando en el agua, dejé de sentir la preocupación que yo tenía, el dolor que tenía en ese momento, porque pues obviamente estaba golpeado de todos lados, y, recuerdo que, que yo dije así como tú, pues es mi momento, ya no puedo luchar más, creo que, pues estamos yo y mi hija, y nos vamos a ir juntos, este, yo sabía ya que, realmente ya no estaban, porque pues dejé de sentir, y vi completamente negro, es lo único que vi, y realmente, creo que lo, lo más que puedo explicar así, lo más, más certero, fue sentir, un, el caliente, caliente mi brazo, que era Vic, caliente mi brazo, literal, o sea literal, sentí mi brazo caliente, y reaccioné, dije, no, 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 es que no puede ser posible, o sea, tengo que, tengo que sacar, o sea, es victoria, vuelvo, vuelvo a sentir, vuelvo a escuchar todo el ruido, vuelvo a hacer todo lo mismo, y vuelvo a salir del agua, este, obviamente yo trataba de, de siempre en todo momento, pegarme al lado de la pared, porque yo vi ese, ese, esa, esa boca de tormenta, que yo la vi pasar, yo me frené, traté todo lo, hacer todo lo posible, para que me llevara por el otro lado, cuando, realmente, veo que, pues hay una zona habitada, siento que baja poquito más la, la, la corriente, y ya no estaba el agua tan, tan exagerado, porque obviamente los caminos, era para la boca de tormenta, y para salir, era una ye, una, la boca de tormenta, y para salir al fraccionamiento, y afortunadamente tú, te fuiste hacia la izquierda, exactamente, me fui para allá, y este, y yo me frenaba, me acuerdo que me frenaba, con todas mis fuerzas, para, para tratar de que, de que se frenara, toda la fuerza que yo llevaba, y yo, mi encomienda fue, porque vi un poste, un poste de luz, era un poste de luz, creo, de, de, una lámpara, cruzaste la calle, cruzaste la calle, y había otra vez, se volvía, se volvía, se volvía a conectar el canal, sí, entonces yo dije, si me vuelvo a ir al canal, yo ya no la libro, porque ya no podía, ya no podía, ya no podía, ya no tenía fuerzas, y me acuerdo que yo llevaba Victoria, ya llevaba Victoria ahí, o sea, la agarré, y le dije, Victoria, escúchame bien, yo me acuerdo que escúchame bien, te vas a agarrar, de ese poste que ves ahí, este, te vas a agarrar, te vas a agarrar, le reiteraba muchas veces, muchas veces, entonces, cuando veo el poste, la pongo a ella primero, y yo, y la corriente me jala a mí, y yo pensé que me iba a ir, literal, yo quería que ella estuviera a salvo, yo la verdad, a mí no me importaba, yo quería que ella saliera, saliera de ahí, yo me salgo, y me quedo, me volteo, y alcanzo a salir con, me volto del otro lado, y ahí fue ese punto que, que supe que había una esperanza más para mí, y para Victoria, realmente, creo que, hay muchas cosas que, que sentí en ese momento, esas conexiones que, que yo insisto que sí existen, esas conexiones que formamos con las parejas, yo sabía que, que Daniela no estaba allá, yo sentí, esa sensación de, de que algo, algo, algo no estaba bien, y que no estaba, no estaba, no estaba esa persona, no estaba, no estaba Daniela, yo ya sabía, pasaron, porque todavía nos quedamos un tiempo ahí, este, en lo que llevaba Protección Civil, yo no recuerdo, la verdad, las personas, eran muchísimas personas que estaban ya ahí, yo veía mucha, mucha gente, yo gritaba ayuda, pedía ayuda a toda, a toda la gente, este, pero realmente, pues la gente no podía meterse, porque era demasiado, era demasiado, 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 yo me acuerdo que lo último que hice, porque Victoria quedó del lado del poste, que todavía le llegaba la corriente, y palos, y todo, no, llegaban cosas, pues ya pesadas, no, sí, entonces Victoria me acuerdo, que me empieza a decir que tenía sueño, que tenía sueño, que tenía sueño, que estaba, y yo le dije, no Victoria, no, no, obviamente Victoria, la estaba aplastando toda, la estaba compactando contra el tubo, todo lo, toda la corriente, todos los palos, todo, todo eso, obviamente con más desesperación, yo pedía que, que nos sacaran, que nos ayudaran, entonces, este, yo le dije, pues obviamente, me acuerdo que estaba el papá de lluvia, este, le volteé, le dije, ayúdanos, ayúdanos, a todo el mundo volteaba, y ya cuando, cuando me pasan una, una cuerda de los de protección civil, me dicen, pásatela por el cuerpo, y yo le dije, es que ya no puedo, este, yo creía, en mi cansancio, creía que yo estaba atorado, estaba, yo estaba sentado, literal, estaba hincado, sentado, no recuerdo muy bien, y me decían que me parara, para que yo le, yo, yo me pasara la cuerda, y se la pusiera después a Victoria, y yo le decía que, pues que estaba atorado, o sea, que me dice uno de los de, de protección civil, que yo no estaba atorado, y realmente, pues me di cuenta, que ya mis piernas, no me reaccionaban, porque estaba agotado, ya no tenía más fuerza, ya no podía hacer, ya no podía hacer nada más, entonces, yo creo que fueron, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue el tiempo más largo, que yo he vivido en mi vida, este, lo más desesperante, porque yo vi que mi hija, cada vez estaba más atorada, ya cuando se pudo bajar la corriente, fue cuando ya llegaron personas, y nos, pues meramente, nos ayudaron, y desde ese punto, yo creo que, pues fue cuando cambió la vida, ¿sí? Y yo me acuerdo, me sacan a mí, me sacan a mí de, de ahí, y me dicen, oye, pero, no, trae sangre, y que sabe qué, y que estás bien, te revisaron, y yo, no, 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 le dije, hay cuatro personas en el agua, y ya, ¿qué pasó? ¿y qué pasó? y yo, hay cuatro personas, agarré la slinga, este, agarré la slinga, y me fui por todo el canal, y este, y me acuerdo que, que les iba gritando, ay, disculpen los, los perros, porque, son muy ruidosos, esperemos que no, el set se, que no se escuche tanto, este, entonces me acuerdo que fuimos, llegó mi exuegro, y el gran jefe, y me dice, vámonos, súbete, me subí, ah, yo me fui caminando por todo el canal, con la slinga, esperando encontrarlas ahí, alguien ahí parados, ahí agarrados, me cruzo la calle, de ahí del, de esa donde se quedó Alex, y ya vi que Alex estaba agarrado en el poste, y dije, no, él ya la libró, ya le, como que ya le empezaron a ayudar, dije, no, él ya la libró, déjame por los demás, yo vi a Lisa, Dani, yo vi a Lisa, Dani, nada, 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 le grité como nunca, y, y pues la gente salía, y, y unos así con su celular, así grabándonos, y, y, hicieron una desesperación, bien cañona, porque, pues había una emergencia, y, ya unos me decían, ay, ay, en el 911, ah, gracias, gracias, y, ¿qué pasó? le digo, hay que haber otras personas en el agua, hay cuatro personas, entonces, yo no, yo no sabía que estaba, que Armando, Armando se había herido, yo me acuerdo que, yo lo vi que se aventó, junto con el Lisa, para rescatar, o sea, Armando tuvo la oportunidad, sí, de salvarse, definitivamente, o de ayudarle a Lisa, porque, y se aventó, yo recuerdo eso, Armando venía atrás de mí, él se fue, yo no, yo venía delante de él, este, y me acuerdo que ya nos fuimos por todo el, ese coto, por todo el canal, y, gritándoles, y, llegamos a una puerta que, ahí pasaba la corriente, y esperamos, que, que pasaran para, pescarlas, y agarrarlas, y, y, y ya, y me acuerdo también que, me agarré vomitando, o sea, puro lodo, piedras, no sé, güey, pero café, o sea, me agarré vomitando la impresión que traía, desde todo el, y ya, me, yo no perdí la lucha, y seguí, y seguí gritándoles, y ya llegó un cerrito, y, y unos cuatros me dicen, ¿qué buscas? le digo, hay cuatro personas en el agua, y me dice, y yo me acuerdo mucho de esa, de esa frase que, me quedé así como, y ya valió madre, entonces nos regresamos a la caseta donde tú estabas, ya tú estabas afuera, este, ya estábamos todos los machines, nos juntamos los machines del grupo, a ver, ¿quiénes faltan? ¿quiénes faltan? ta, 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 no, Armando también no estaba, no manches, como que también se fue Armando, pues eran cuatro, ¿los qué? cuatro personas, desaparecidas, que no, no las encontrábamos, este, pues ya reportaron dos femeninos como a, ¿qué te gusta? cuatro o cinco kilómetros, ¿cuatro o cinco kilómetros? yo creo que sí, y ya, pues ¿quién es? ¿quién es? Dani, Elisa, Dani, Dani, lluvia, Elisa, y dije, ¿quién será? ¿quién será? pero pues, ya sabes que algo anda mal, ¿no? ya sabes que algo anda mal, yo creí en ese momento que habían encontrado cuerpos vivos, yo en ningún momento me pasó por la cabeza que, o sea, yo pensé que teníamos, que tenían la misma suerte que habíamos tenido nosotros, toda esa gente que habían encontrado literal, literal, o sea, yo en ningún punto me pasó por la cabeza que había personas, ya que estaban fallecidas, yo decía como me dijo el chavo que, pues muy así me dice, yo decía que madre, 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 creo que los vecinos así, como unos se aportaron grabando, no sé si, mucho nos ayudaron, y les doy las gracias, les di las gracias, donde estén, que no recuerdo muy bien, pero donde estén, yo creo que se les agradece mucho las ayudas, las ayudas que nos dieron, o sea, nos vistieron, nos calzaron, porque estábamos empapados, nos dieron chanclas, definitivamente, cafecito, verdad, este, me acuerdo también, que, pues ya nos fuimos al lugar donde decían que había dos femeninas, yo para eso, pues ya también, las camionetas y todo, pues, valían, valían una feria, pero era lo último que me importaba, o sea, dije, esta madre son fierros, dije, como quiera, dije, esta ahorita llegó a ese punto, pero nos fuimos, nos fuimos hacia, para Agustín, pasó un tiempo con nosotros, llegamos a San Agustín, que es ahí como cinco kilómetros, y pues sí, era lluvia y elisa, entonces, ahí, como que ya iban flotando, y se atoraron, y la sacaron, entonces, pues ya, pues yo ya no sabía ni qué, te quedas así como de, ¿qué pedo? Un sueño, literal, un sueño, y luego no aparecía Dani, no aparecía Armando, pues suspendieron la búsqueda, andaba el helicóptero, o sea, andaba, protección civil, amigo, todos supieron del accidente, así porque, las camionetas vieron las, las calcamonías y todo, y, ah, ¿cómo que Renani? Ah, ahorita vamos, y, pues ahí a ver, ¿qué se ayudaba? Este, suspendieron la búsqueda como a las 10 de la noche, ¿te acuerdas? Sí. No había aparecido Dani, y, y, pues ya ahí me acuerdo que, ahí me llevaron y, ya vente, 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 ya, ahorita ya se van a encargar ellos, y ya me voy, pues, ya me quedé, no traía ni las llaves de mi casa, ¿te acuerdas? Sí. En ese momento, en la escena donde pasó todo, me acuerdo y me da mucho coraje, mucho, mucho resentimiento con los, los de fiscalía, los del ejército, los de, policías, en vez de ayudar, o sea, nos fregaron a todos, o sea, las camionetas estaban enteritas, bueno, enteritas, ya no serían para nada, pero me acuerdo que Agustín, les decía, trae tirón, trae tirón, agárrele el tirón, y ya andaba la retro ahí, y me acuerdo que me dice Agustín, dice, no, no manches, Ronaldo, dice, no, a tu camioneta les dije que traían tirones y así, y que las agarraran de los tirones para que no las dañaran tanto, o sea, nosotros no sabíamos ni qué onda, los demás del grupo se quedaron a las camionetas, y ahorita también es algo que les, les comparto y que, que sepa que no todos somos buenos y, hay gente que se aprovecha de las circunstancias, pues para aprovecharse, ¿no? Me acuerdo que Agustín les dice, las camionetas las estaban sacando, sáquenla de los tirones, sáquenla de los tirones, dice, no, Renan, dice, como si les hubiera dicho desbarátenlas, dice, tu camioneta la voltearon, no me importa lo material, lo repito, y, este, me acuerdo que Agustín, traía una hielera, también su camioneta se inundó, fueron tres camionetas, pero todos alcanzaron a salir, gracias a Dios, uno los arrastró, pero alcanzaron a salir, y me acuerdo que, que me dice, dice, el cristal de mi camioneta trasero, era una Cherokee, era 99 de la ZJ, para los que ubiquen, y la hielera, era una hielera grande, que no cabía por el vidrio, entonces, dice, me acuerdo que, abre la hielera, saca una de tequila, nueva, dice, no recitan, ni la habíamos abierto, dice, y empiezan, y les dice Agustín, hey, eso es mío, y que le dice a una persona, le dije, era, y empieza la rapiña ahí, y se aventaron todo, y herramienta, yo traía hasta estufa, traía, traía todo, o sea, mucha herramienta que tenía ahí, con trabajos juntando, todo, 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 inclusive Armando, creo que también traía dinero, el de la retro, agarra el dinero, deja la retro, la retroexcavadora ahí, se va, y, o sea, nos dieron maje con todo, después se llevaban las camionetas, al corralón, hubo una parada, esos grulleros, qué gacho que sean así, hay un video, donde se ve bajando de bosque de Santanita, iban las camionetas, con winch, con tirones, completas las camionetas, con faros, y, hay otro video, como, las camionetas quedaron despedazadas, hay otro video, ya se ven en periférico, pero yo no traía ni winch, ni tirón, o sea, hubo una báscula ahí, y obviamente, no se los quitaron, para regresárnoslos, o sea, nos dieron maje con todos, o sea, me pasaron fotos, de cuando estaba ahí, cuando estaban los del ejército, y todo, y los del ejército, traen las bolsitas de herramienta, una hielera que tengo, la recuperamos, gracias a Agustín, esa me la dio, me la dio lluvia, me acuerdo, una navidad, fue lo único, que pude recuperar de, del, y hasta la fecha, la sigues teniendo, ahí la tengo, y la cuido mucho, y, y ya estaba arriba, de una patrulla de, de fiscalía, entonces tú dices, pues como se supone, que nos están cuidando, que nos están haciendo el paro, y, pues, quedamos en eso, para no alargar tanto el tema, en este episodio, de, vamos a dejarlo aquí, y en el próximo vamos, a platicar, cómo es que salimos de, pues de este agujero, tan, tan cañón, porque, yo siento que hay muchas personas, también así con, con necesidad de, de apoyo, precisamente, es el fin, precisamente, es el, el fin del, del podcast, discúlpenme si, si alguien le está hiriendo, este, este, esta plática, creo que, ya después de cinco años, es algo que se tenía que platicar, y ahorita, era como el, como el momento, yo traía la idea, pero, dije, cómo lo hago, para que no piensen que, que lo estoy, me estoy agarrando de ahí, pues como para hacer, negocio, para hacer, y no realmente, tú has visto, llegan personas, y, nos pregunten, y, y dicen, no, pues, dicen, no, nosotros no somos nada, dice, no, yo me estoy quejando por esto, por lo otro, dice, ustedes si me dejan, o sea, es eso, y creo que, aquí lo vamos a dejar, para continuar con el otro, episodio, para no, no alargarlo más, claro, este, gracias, y disculpen también, si, si les hiere, alguno de nuestros familiares, o algo, pero, pues no es la intención, la intención viene, tras fondo de esto, pues, yo creo que continúan, continúan con las cosas, este, para que escuchen, las siguientes episodios, realmente, el trasfondo de todo esto, es ayudar, a la gente, y ayudarnos también, a nosotros a sanar, yo creo que, eso nos sanó a nosotros, es lo principal, yo creo que, el principal punto, es hablarlo, y hablarlo, y hablarlo, hasta que realmente, deje de sentirse así, entonces, exacto, realmente, pues yo creo que nos despedimos aquí, perfecto, gracias hermano, por tu apoyo, y todo, muchas gracias, vamos a seguirle, nos vemos en el próximo episodio, que nos vemos en el próximo episodio, que nos vemos en el próximo episodio,